He activado aquí algo verde que se me piensa Eso es de que el vehículo está en movimiento Está preparado para estar en movimiento Porque como es híbrido y no se escucha De hecho hasta los antes de repente ya aprendió Si quieren los vamos con la del axel Ya sí, si quieren Nosotros vamos con la del axel ¿Está bien acuerdido hacia el fondo? Sí, hacia el fondo Igual es hora de hacer aquí la suceleración Y en esta curva vamos a agarrar máximo 60 por favor Llegando a la zona de colmas vamos a subir la velocidad Más de 60 para que puedan probar La asistencia del carril Corredido y carril ¿Qué pasa en el pescón? Voy a intentar quedar venido aquí Sin acelerar nada más que se quede ahí Ahora sí, ahí puedes soltar alguna Confíenme Confíenme, confíenme Confíenme Sabemos que es difícil pero... ... Vamos a poner la silla y nos preparamos para hacer la prueba de estos. Vamos a poner la silla y nos preparamos para hacer la silla. Listo, es esta. El H20. Dependiendo de las velocidades como frenos, que pongan más suave, más suave, más suave, igual aquí con nuestro bumi. Aquí ya está un poco chocado el chaco. ¡Listo! ¡Listo! Voy a traer la última para ir a la zona de 6 metros para el camino de tu mesa. Ok. ¡Listo! 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 ¡Listo!